Ese efecto de algo hermoso, yo creo que lo más lindo, de las cosas más lindas que uno se regala en la vida como mujer, eso. Mi embarazo de huevitos. Mi primera consulta para ver cómo están mis óvulos, cómo está todo por allá. ¡Ay! ¡Hola! ¡No me avisó! ¡No! ¡No me avisaste! ¿Por qué no me avisaste? Ahora vamos a ver los ovarios, que ya están en el tamaño que queríamos que estuvieran, este es mi izquierdo. Aquí tenemos los demás, está perfecto, mira estamos en 20.8. ¡Ay qué feo, chavo! Es que existen. Estas fueron las últimas inyecciones, ahí están puestas. ¡Ay! Se hizo la tarea. Me da como nervios inyectarme a mí sola, pero bueno, se lo hubo. No solamente se le crece la panza, se le crecen los senos, es normal obviamente por toda la carga hormonal. En días pasados, sus seguidores se alertaron al ver que la modelo presentaba un crecimiento en sus atributos y creyeron que era por un embarazo. Tal y como lo prometió, este miércoles primero de diciembre, la presentadora Jessica Cediel publicó un video en el que mostraba el paso a paso del proceso al que se sometió para congelar sus óvulos, razón por la cual se presentó el aumento en sus atributos. Comparto el video de cómo fue todo el proceso de mi congelación de óvulos, jamás en la vida pensé que me sirviera tanto ser tan huevona. Muchísimas gracias a INSER, al doctor Juan Luis Giraldo, al doctor Germán David Ospina y a continuación el video. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Rápido, rápido. La ecografía, me va a sentir un poquito de frío y un poco de presión acá abajo. ¡Ay! Nada, te lo he dicho. Para los que me querían conocer por dentro, ahí está mi útero hermoso. ¿Cómo ha estado? Está súper lindo, súper bonito, sano, sin tumores, sin lesiones, muy bien. Bueno, ya me revisaron por dentro, después de dos años el doctor me revisó por dentro, me encontró súper bien y ahora el siguiente paso del tratamiento es... Vamos a empezar los medicamentos para estimular el crecimiento de los óvulos de Jessica. Y eso, ¿cómo se hace? Con unas inyecciones pequeñitas en la barriga. Me van a chazar por primera vez, normalmente aquí se aplica el medicamento, muy cerquita pues al ombligo. Ahora vamos a ver los ovarios, que ya están en el tamaño que queríamos que estuviera. Este es en izquierdo, aquí tenemos los demás, perfecto. Mira, estamos en 20.8, que como ya le ha dicho... Ay, lo que yo no puedo, estamos en 27. Perfecto, tal cual. ¿Todo ha salido? Me embarazo de huevitos. Estas fueron las últimas inyecciones, ahí están puestas. Ay, se hizo la tarea. Me da como nervios inyectarme a mí sola, pero bueno, se logró. No solamente se le crece la panza, se le crecen los senos, es normal obviamente por toda la carga hormonal. Y extraemos los óvulos de los ovarios. Los óvulos de Jéssica los llevamos al laboratorio, acá en este líquido que se destruyendo, traer los óvulos, los vamos a almacenar en unos tubitos pequeñitos que se llaman pasillas y luego los vamos a llevar al banco de compasión. Esta es la parte final del proceso de la compasión de los óvulos, es que tenemos que hacer un termo donde ingresamos los óvulos a una temperatura aproximada de unos 200 grados en un torno líquido y en este tubito arranjado guardamos los ojos de Jéssica y ahí quedan arranjados hasta que ella quiera utilizarlos para lograr un embarazo futuro. Y tú, ¿qué piensas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios.